Mira, este programa se llama Compralo al Perú y ahora vienen unos productos donde realmente vamos a hacer honor al nombre de este emprendimiento porque ya está con nosotros Arte y Color Su representante Vilma Bernal Burga y el hashtag para interactuar Arte y Color Vilma, bienvenida al programa, por favor ¿Cómo estás Anita? ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes Yo feliz y contenta de poder promover y promocionar este arte maravilloso que tú haces Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Todo lo que haces en tu negocio Tienita mía, te ofrezco, tengo unas lindas bolsitas que es de tocuyo con lindos estampados Mira, tengo esta linda bolsita que es de yute No sé, hay muchas personas que no conocen el yute pero son cuando antes los sacos de papa Todos eran así orgánicos, en bolsas orgánicas Y aparte que mis vestuarios típicos yo usaba muchísimo yute Cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo ya llevas con Arte y Color? Tienita, tengo recién un añito y vamos para más Así me gusta, y estoy viendo que no solamente haces bolsos, también haces gorros Así es Pedidos personalizados Así es Anita Lo que uno quiere que se plasme en tu bolso o a lo mejor quiero hacer unos cojines bonitos También los hago También Anita, solamente llámame y me dices, Vilma, quiero esto y yo te lo hago Vilmita, ¿qué te parece si vemos unas imágenes? Claro Y me vas contando todo lo que vamos viendo ahí en el monitor Para que el público conozca más de Arte y Color Ahí está, mira los gorros, qué hermosos Así es Anita Ese es, mira, le hice esos, los chalecos para JB Para JB, Anita Ay, qué lindo, están hermosos Mira ¿También? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí Claro que sí Mira, también para También le hice para esa empresa, ese chaleco, también lo hice O sea que todo lo que querías Lo que tú me estabas preguntando Los cojines Un cojincito, ajá, lo que me estabas preguntando Ay, esa es una chimpunera para todos los jugadores que se van y ahí llevan sus zapatillas Por si acaso, estamos hablando de jugadores de fútbol, no de otras cosas, no se malpensan Mira ese bolso, qué lindo Ese bolso es este, bueno, Iquitos Te da un estampado de Iquitos Ahí está mi Alianza Lima, corazón Por favor, para que sepan más todos los productos que ofreces en tu negocio, redes sociales Y dónde te pueden ubicar Sí, Anita, me encuentro en Instagram, Facebook y una llamadita a mi WhatsApp Además, aquí están saliendo todos los contactos Por favor, aquí en las imágenes Para que ustedes puedan tener toda la información Así es, Anita Y poder mandar a hacer el trabajo que quieran en arte y color Porque todo lo que nos imaginamos se puede plasmar en cualquier prenda En gorros, en bolsos Ajá, chimpuneras En chimpuneras Por eso es que vamos a decir ahorita Mira, Anita ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo ahora! Y quiero que le digas, Vilmita, a todo el público ¿Por qué tienen que elegir tu empresa, Arte y Color? Para las empresas que quieran mandar a hacer los chalecos Con sus distintivos Gorros Camisetas Lo que quieran Para hacerlo personalizado ¿Por qué tienen que elegir Arte y Color? Muy bien, Anita Arte y Color se representa por ser responsable Como todos queremos que sea una empresa responsable Y la entrega inmediata O sea que si tú dices, te voy a entregar Mañana Mañana a las 2 de la tarde Te lo entrego Tú llegas 10 minutos antes Así es 10 minutos antes Así es, Anita Así es, Arte y Color Y las promociones y ofertas para esta temporada Eso me emociona Esta parte es la que más me gusta Las promociones y las ofertas ¿Por qué no, Anita? Si tú dices, cómprale al Perú Tienes el 15% de descuento en todas las bolsitas De tu color Ya lo saben, chicos Entrega sus redes sociales para que vean todas las posibilidades Ella es Vilma Bernal Burga Y es Arte y Color Vamos a un corte Y ya volvemos con mucho más en Cómprale al Perú Ya volvemos Mira qué bonita Mira qué bonita Tudududu Tududu Tududududu ¡Gracias!